Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente, con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. Mientras se realiza ese proceso, la tranquilidad puede llegar a las fuerzas ciudadanas opuestas y detener las violencias que lleven a la muerte hasta que termine el escrutinio y terminen oficialmente las elecciones. Proponemos llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una declaración unilateral del Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Le solicito al gobierno de los Estados Unidos suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos. El bloqueo es una medida antihumana que solo trae más y más hambre, más violencia de la que ya hay y que promueve el éxodo masivo de los pueblos. La emigración a Estados Unidos desde Latinoamérica disminuirá sustancialmente si se levantan los bloqueos. Los pueblos libres saben tomar sus decisiones. La situación actual del mundo, donde se rompe el derecho internacional, asesinando niños con impunidad total y donde pueblos hermanos se enfrentan con las armas ante designios de poderes oscuros que gravitan alrededor de la codicia y no piensan en la vida de la humanidad, puede hacer del Caribe un fogón de la violencia y de la inestabilidad enfrentando potencias extranjeras ajenas a nuestra historia y nuestro territorio. El pueblo colombiano sabe en su propia historia de la gravedad de la polarización violenta, construida por el sectarismo político. Llevamos 75 años de violencia casi que permanente, con más de 700 mil muertos desde entonces, con una sociedad y un Estado que han recorrido tramos de profunda degradación y a ello agregaría 8 millones y medio de desplazados, señor presidente, agrego yo. Y sigue el presidente Petro. Eso no puede suceder en nuestro hermano país y debe terminar definitivamente en Colombia. Cualquier cosa que suceda en Venezuela afectará a Colombia y viceversa. Como el gobierno venezolano ha ayudado a la paz de Colombia, ahora este gobierno que represento quiere ayudar a la paz de Venezuela. América Latina debe ser una región de democracia, libertad y paz. Esa fue la consigna final del libertador Bolívar. Esa bandera debe seguir levantada por nuestros propios pueblos. El presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad. Recordar el espíritu de Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente, cualquiera que haya sido. El escrutinio es, al final de todo proceso electoral, el que debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia. Mis votos por la paz y la democracia en Venezuela. Y ahí termina el comunicado, señor presidente. Esto para decir que esta es la verdadera posición de Colombia que de pronto no ha sido bien interpretada, pero que realmente nos conmueve profundamente. Y como diría Michel Tarufo, este es un tema de pruebas, este es un tema en el cual se demuestran los hechos y se dará el derecho. Esa es la razón por la cual Colombia todavía no ha dado reconocimiento a la manifestación que hizo el Consejo Electoral en Venezuela. Hasta tanto se haga la demostración correspondiente con actas debidamente publicadas, con escrutinios absolutamente realizados y con acompañamiento internacional y contradicción plena garantizada a los opositores. Muchas gracias, presidente.